Música Me preguntan que te pasa, porque ya no eres el mismo Les contesto y les digo, es que ahora vivo por Cristo Ya no fumo, ya no tomo, por eso ahora me critican Me dicen el aleluya, pero eso ni el sueño me quita Música Y si crees que estás solo, te equivocas, mira Música No estoy solo, voy con Cristo, con Él seré vencedor Los problemas y tristezas, los pongo en las manos de Dios Música Música Esto lo dice la Biblia Música Y dir pensé es cuatro en trece Música Música Ya no fumo, ya no tomo, por eso ahora me critican Me dicen el aleluya, pero eso ni el sueño me quita Música No estoy solo, voy con Cristo, con Él seré vencedor Música Los problemas y tristezas, los pongo en las manos de Dios Música 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 Eso lo dice la Biblia Música Filipenses 413 Música 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 Música